Pilo parece un puto yo Parece que traen su manchán Si solo pasa en Nueva York Yo no sé cómo es la fronquilla Me pido más o menos un puñillo Vivo la vida como un donky Les contaré mi situación No tengo ni un espectador Si aquí canto rock and roll ¿Cómo me escuchas? ¡Pipi Reggaeton! ¡Pipi Blacky! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!